Bueno gente, continuamos con el cambio de retene de la motocicleta CV125 Twister de Honda. Ya tenemos los barrales totalmente limpios, los dos, desarmados y vamos a colocar los retenes. Acá dentro de la copa esta hay como un buje. A veces sale, a veces no. No lo saquen. Es el que sirve como guía del barral. Ahora, para poder colocar el retene vamos a usar un poco de grasa. Vamos a colocar un poquito de grasa acá y grasa en el retene. Para comenzar vamos a colocar la arandela. Recuerden que les comenté que de un lado es filosa y del otro es redondeada. La parte redondeada va hacia abajo. Ya colocada la arandela, colocamos el retene. El retene tengan en cuenta que tiene una única posición y cuales son los números hacia arriba. Y la parte esta lisa que no tiene nada, hacia abajo. Hacemos presión con la mano hasta donde pueda y usando el retene viejo lo colocamos y golpeamos con un martillito de goma. Como verán nos falta mucho. Tienen que hacer tope abajo y no tiene que quedar la cavidad para poner el seguro que sostiene al retene. Ahí tenemos el primer retene colocado. Tengan en cuenta que si golpeamos tiene que ser una parte blanda. En este caso puse una madera. Ahora colocamos el alambre y el guardapolvo. Ahí está. Entra bien en su cavidad. Colocamos el guardapolvo. Presionamos con la mano. Ahora armamos el barral. Temos este pistón que va por dentro y sobresale por aquí. Y en esta parte tiene un orificio hexagonal. En la que entra esta herramienta que es una llave Allen número 10 y entra aquí. Si por ahí quieren fabricarse la herramienta o si tienen esta herramienta y los extensores para que puedan llegar por aquí adentro y trabarlo aquí para poder aflojar el tornillo sería mejor. Llevo un resorte. Nos introducimos por aquí. Nos dejamos caer. Y colocamos este buje que va aquí. Bueno acá tenemos el tornillo. El tornillo de fábrica viene con un pegamento que evita que el tornillo se salga por vibración. Nosotros le vamos a poner un poquitito de sellador para que ayude a sostener. Si bien acá tiene una arandela que es de cobre y evitará que tenga fuga. Armado esto colocamos el barral que tenemos armado. De esta manera. Lo colocamos de tal manera que haga tope aquí. Una vez que haga tope aquí colocamos el tornillo. Una vez colocado el tornillo podemos hacer dos cosas. La primera sería extender esto. Cosa que nos haga contacto aquí y nos ayude a ajustar este tornillo. O la otra sería colocar la herramienta antes mencionada. Colocarla por aquí. Sostenerlo. Y hacer una buena fuerza. Bueno yo por ejemplo me tengo que volver a ayudar con herramienta porque ajusto y gira todo. Hay otro modelo por ejemplo la IKR que simplemente la ajusta de aquí y traba y cierra bien. Sin la necesidad de usar este tipo de herramienta. Ya tenemos listo el barral. Simplemente tenemos que colocar el aceite. El aceite lleva entre 160 y 165 centímetros cúbicos o mililitros. Y colocamos el resorte. El aceite que vamos a utilizar es un Plus Motory Hork Pro. Si quieren saber cuál es el grosor del aceite o el espesor del aceite es un 10. Puede ser que quieren que sea más liviano tiene que ser un 5 o viene más pesado que es 15. Con 10 no va bien para este tipo de suspensión. Esto sería la viscosidad. La cantidad que llevo hace rato como dije es de 160 a 165 centímetros cúbicos por barral. En una superficie plana calculamos los 165 a 160 centímetros cúbicos. Ya ha vertido el aceite lo que hacemos es accionar el barral. Lo hacemos hacia abajo y hacia arriba para que el aceite circule por los conductos del barral. Colocamos el tapón. Colocamos el barral hasta esta posición y ajustamos y con una llave inglesa terminamos de ajustar el tapón. Colocamos el barral y verificamos que haga tope aquí arriba y colocamos su tornillo con su respectiva ranela. Una vez ajustado aquí aseguramos este de aquí. Listo el primer barral. Hacemos exactamente lo mismo con el otro. Recuerden al colocar el resorte, el resorte la parte más abierta va hacia arriba y la parte más cerrada hacia abajo. Al guardabarro, separamos el guardabarro del soporte. Al guardabarro lo colocamos de esta manera. De la misma manera que lo sacamos. Lo giramos dentro de los huecos. Y lo posicionamos. Ahí ya está posicionado. Simplemente agarramos el soporte. El soporte va del lado de adentro. Apoya aquí y el guardabarro acá. El tornillo pasa y ajusta sobre el soporte. Tornillo. Ale. Y ajusta aquí. Y ajusta aquí. Los tornillos de los soportes de la manguera del freno delantero. Ahora solo queda colocar la rueda y el velocímetro. Algo para tener en cuenta. Tienen que ver el velocímetro. El velocímetro tiene dos huecos. Dos ranuras. Esas ranuras entran en estas guías. Cuando la rueda gira. Esto hace girar al velocímetro. Tengan en cuenta que al colocar el velocímetro. Esta guía. Esta mueca tiene que coincidir con esta guía. Para que esto no se mueva. Así que hay que tener en cuenta primero aquí. Que coincide acá. Y después de eso. Cuando esté colocado ahí. Esto tiene que entrar acá. Para que no se mueva. Colocamos el eje. Pero no lo ajustamos. Lo presentamos. Vemos que coincide. Y levantamos la motocicleta con el caballete. Hacemos girar. Y verificamos que el velocímetro está marcando. Si está marcando quiere decir que está bien colocada. Si no marca. Está mal colocada la pieza aquí. Por eso no ajustamos. Porque si está mal colocada y lo ajustamos. Vamos a romper con la chapa. O el plástico que tiene. Que gira junto con la lámina esa. Ya ha verificado que gire el velocímetro. Simplemente ajustamos. Y tenemos listo el cambio de retén de suspensión delantera de la motocicleta Honda CB-Twister 125. Más exacto CB-125F de Twister. Espero que les haya gustado el video. Cualquier consulta que tengan. Me la escriben en los comentarios. Muchas gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego y muchas gracias.